No sé, me acabo quieto me lanzo hacia él Sigo soñando me riesgo a perder Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando No sé, me acabo quieto me lanzo So bonita, sí, so bonita Mi papá me corrió de la casa Y me va a enterrar en el panteón Y la famosa no me va a ganar Ya, ya, ya mero me secuestran Y el primero me mataban Y me solté el cabello Yo me vestí de rey Y no me puse dragones Me tinte y era fe Salí en internet Ya soy artista Ya soy Alacán Quiero parecer Alacán Alacán Marmada 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 Hola chav39 Y lo madre